¿Qué onda mis hermanitos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a un nuevo video de novedades aquí en el canal en donde vamos a estar viendo cosas muy pero que muy buenas que les van a interesar, incluso vamos a dejar tutoriales pendientes para el día de mañana, pasado mañana, no estoy seguro, lo vamos a ver hay mucho que hacer el día de hoy por aquí así que bueno, quédense porque realmente estoy segurísimo que les van a interesar todas las novedades del día de hoy están muy pero que muy buenas bueno, en primer lugar, como ya saben, esta sección que es muy conocida en el canal y es en donde analizamos si el señor Reiner Atamante hizo algo por la comunidad porque ya saben que es el brother más activo de toda la comunidad y bueno, desgraciadamente desde el 11 de diciembre no hemos sabido de él no sabemos qué rollo me imagino que trabaja con proyectos ahí muy dispersos y demás que no tienen que ver así como con mucha relación con él y que obviamente no los publica a veces hace retuits y demás pero bueno, no hemos visto nada desde el 11 de diciembre imagino que se quiso tomar unas vacacioncitas y lo hizo muy bien desde el 11 de diciembre así que bueno, en cuanto tengamos novedades del señor Rine se los haré saber, ok? pero bueno, lo mismo que las anteriores novedades no hay nada desde el 11 de diciembre vámonos rápido con actualizaciones de videojuegos porque yo sé que muchos de ustedes bueno, juegan a todo lo que está en el catálogo de la Vita y necesitan saber cuando hay actualizaciones se los digo de manera rápida tenemos una nueva versión de Monument Valley en su versión 1.0.1 que bueno, que es lo que cambió agregó algunos errores de iluminación ahora dice que algo del texto ya está arreglado y también arregló algunas sombras en Forgotten Shards Level 1 y Level 2 así que bueno, esas son las cosas que cambiaron en esta nueva versión de Monument Valley que ya saben que es un juegazo si no lo han descargado, descarguenlo es el típico videojuego que te metes al baño a hacer tus necesidades y te pones ahí a jugarlo está muy cool entonces pues bueno, y más con esta nueva actualización que corrige cositas de iluminación sombras y textos así que bueno, seguimos con otra de las novedades y bueno, este tipo de videojuegos ya saben que no son muy de mi agrado de hecho nunca he descargado uno de estos en mi consola de la Playstation Vita pero yo sé que muchos de ustedes sí entonces les informo que ya tenemos una nueva versión de este videojuego que se llama Home 3 HD Android para la Playstation Vita que simple y sencillamente bueno, cambia o incrementa el delay entre los tabs para el rango de los ataques en 1.6 segundos bueno, cosas muy técnicas pero sí, ya se actualizó por si quieren ir a actualizarlo en su versión 1.03 por si alguien lo llega a jugar así que bueno, seguimos porque tenemos otra de las actualizaciones para Sonic 2 y Sonic 1 en su versión 2.9 y 1.9.2 ok, en este caso ¿qué cambia? cambia exactamente bueno, casi lo mismo cambian algunas cosas entre una y otra pero fíjense la cantidad de cambios nuevos ahora está a 60 cuadros por segundo y puedes switchar entre 30 y 60 cuadros para el videojuego eso está muy cool nueva cámara principal nuevo menú nueva optimización nuevo de todo lo que están viendo aquí tenemos entonces está muy cool de verdad es una de las nuevas versiones y ya saben que lo puedes actualizar con VitaDB Downloader desde la aplicación entonces pues ahí lo tienen Sonic 1 y Sonic 2 de la Sega Master System un remake 10 de 10 ahora sí gente llegamos con lo shiringongo con lo perrongongo el día de hoy ok, bueno aquí les recuerdo que se pueden unir a nuestro grupo de Playstation VitaGamer Latinoamérica por si nos han unido que ya estamos publicando un montón de cosas bien shinglingongas para la consola pero bueno aquí vámonos ya directamente a esto que es que Andy Neng Neng también conocido como The Flow el grande The Flow el que nos trajo los hacks para Playstation Vita acaba de darnos un regalo navideño que bueno muchos me dijeron que les trajera el tutorial y demás incluso en el grupo que tenemos de administradores de Playstation Vita Comunidad Latinoamérica o Gamers Latinoamérica me dijeron oye estaría cool que no sé qué les voy a ser muy sincero y bueno esto que queda así tipo no sé si exclusiva para mi canal o demás pero bueno ya saben que a mí tutoriales como tal para hackear la consola no me gusta hacer por la verdad miedo les voy a ser muy sincero me da mucho miedo porque ya saben que ya tengo un strike me meten otro strike y me tumban el canal entonces no quiero arriesgar estos meses para que bueno para poder seguir aquí con ustedes sabes entonces bueno simplemente les informo que esto ya está al público esto ya hay muchos tutoriales por internet que tú puedes ir a ver pero de qué me estás hablando SR de qué se trata esto bueno no sé si recuerden se los voy a decir de forma muy sencilla tú para hackear una Playstation Vita en 360 y 365 simple y sencillamente necesitabas entrar al navegador de la consola entrar a una página que se llamaba Genkaku y ahí era tan sencillo como darle un botón se descargaba se descargaba el hack y listo ya lo tendrías ya obviamente ya nomás hacías los demás procesos que era instalar VitaShell instalar Adrenaline y todo el desmadre que nos permite hacer la Vita pero bueno esto lo cool era que bueno si tenías 360 365 lo podías hacer sin problemas qué pasa que para 368 370 372 373 todas estas versiones pues era más complicado la verdad necesitabas pues digamos que poner la consola en la PC pasarle un videojuego era un rollo era un rollo para hackearla y bueno gracias a The Flow gracias a este web kit que para los que no lo saben un web kit es un digamos que un kit de programación que se instala mediante las plataformas web en este caso mediante el navegador de la Playstation Vita sin tu necesitar conectar la consola a la PC ya puedes liberarla en cualquier versión esto está muy cool por si en algún momento tu dices vato voy a instalar la versión más nueva porque quiero formatear bla 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 pues bueno ya puedes hackear la consola gracias a este nuevo web kit desde el navegador ok como les digo hay muchos tutoriales ya por internet les recomiendo que vayan a buscar algún tutorial por ahí y bueno ya está muy sencillo de hacer ya no es como en el pasado que si ocupabas un rollote de cosas entonces esto es la nueva manera que tenemos para liberar la consola y está 10 de 10 gracias señor de flow por traernos esto y está de verdad muy pero que muy cool ahí tenemos más información cuando se subió hace 3 días y demás y bueno ya por último una de las cosas que esto si lo voy a traer en un próximo video porque me parece la verdad cuando menos interesante ok en este caso una nueva aplicación que se llama net stream que bueno suscríbete a este canal para que no te pierdas cuando yo suba el video probándola porque va a estar muy bueno porque bueno este es digamos el nuevo youtube de nuestra consola playstation vita más aparte un lector de servidores de streams a que me refiero con esto bueno que si tu tienes algún podríamos decir un directo que tu quisieras ver en tu consola playstation vita aquí lo vas a poder hacer ok más aparte de obviamente ver videos de youtube es una aplicación muy buena que personalmente va a hacer que si el youtube original de playstation vita fallaba mucho bueno este nos va a dar la diferencia este se va a ver mil veces mejor va a funcionar todavía mejor y nos va a permitir ver más contenido aparte de como se pueden dar cuenta darnos una pequeña descripción cuando se subió los suscriptores que tiene expandirlo pausarlo adelantarlo el título los comentarios bueno 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 una cantidad de cosas buenísima le puedes dar ahí una estrellita a hacerlo grande como te como te estoy diciendo y además cosillas entonces está muy pero que muy cool ahí tenemos algunos comentarios como se pueden dar cuenta ahí tenemos bueno más como características puedes descargar al parecer por lo que vi ahí dice download no sé si será download descripciones o download del video como tal eso hay que probarlo pero como les digo suscríbete a este canal para en cuanto este video se suba no sé si ya mañana o pasado les traigo también este de de net stream ok es para playstation vita como les digo ya está completamente gratis pero eso sí me parece que no está en las en vita deben y nada de eso ocupamos buscar la página exacta donde se encuentra porque para serles muy sincero vi la noticia ahí en nuestro grupo y dije bueno vamos a buscar más o menos cómo funciona pero si voy a checar bien en qué página cómo funciona cómo se instala y en cuanto ya lo tenga listo se los traigo al canal con todo listo para que ustedes también lo puedan utilizar ok por lo que se ve está muy chido está sencillo de usar y bueno es una novedad que nos va a permitir disfrutar de una pantalla OLED para poder ver todo el contenido en nuestra consola les parece dejen un like si quieres que suba esto mañana mismo y no sé si vemos por ejemplo unos 200 300 likes lo subo mañana mismo les parece hacemos trato así que nada gente yo soy Ecerrono gracias a todos de verdad por ver un video más aquí en mi canal y nos estamos viendo como chingados en una próxima ocasión les deseo un muy bonito feliz año por si no los veo y bueno nos vemos adiós chao Gracias por ver el video.